Sorprendente, podrás tener tu propio robot Sofía Tal vez no lo sepas, pero Sofía es un robot realmente fascinante Pero si creías que el 2020 nos sorprendió, parece que el 2021 viene con mucho más Y es que podríamos llegar a tener este robot Pero si no sabes quién es Sofía, por qué ha impactado el mundo Bueno, ahora conocerás su historia Sofía es un robot humanoide desarrollado por la compañía de consejo de Hong Kong Llamado Hudson Robux Diseñado para aprender y adaptarse al comportamiento humano y trabajar con las personas Ha sido entrevistada por reporteros, celebridades y científicos En octubre del 2017 se convirtió en ciudadana saudí Siendo así el primer robot con ciudadanía de un país Eso significa que tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier otra persona en esa nación Según sus propias palabras, fue activada el 19 de abril del 2015 Por lo que tiene 5 años de edad Pero próximamente ya viene su sexto cumpleaños Está inspirada en la actriz Audrey Hepburn Quien fue una famosa en los años 60 Y protagonizó películas como Desayuno de Tiffany's y Mi Bella Dama La robot Sofía es muy famosa por su aspecto y comportamiento humano En comparación con otros robots Según su fabricante, el creador David Hanson Sofía tiene tres cosas que la hacen única Esto es su inteligencia artificial Es decir, aprende sola el procesamiento de los datos visuales Por lo que logra entender su entorno y reacción de reconocimiento facial Esos equipos diferencian a las personas a base de su rostro Sofía también imita gestos humanos y las expresiones faciales Además, es capaz de contestar ciertas preguntas Obviamente teniendo conversaciones sencillas Es así que puede platicar contigo sobre el clima y opinar sobre él Este robot usa la tecnología de reconocimiento de voz creado por Google La cual puede aprender palabras nuevas y ocupar a la próxima conversación La inteligencia de Sofía le permite analizar conversaciones y mejorar sus respuestas con el tiempo El creador que diseñó a Sofía es una compañía que cuadra para ancianos Y también para que pueda dar instrucciones a las multitudes de personas En parques o grandes acontecimientos por sus grandes habilidades Ha sido entrevistada en la misma forma que entrevistan a un ser humano Y algunas de sus respuestas han tenido un sentido Y es que ella puede tener una conversación con cualquiera Eso sí, habrá unas respuestas que no tengan nada de sentido Pero otras en cambio son impresionantes E incluso han causado largas discusiones Un día se le preguntó, por ejemplo, si un robot tuviera un comportamiento peligroso al ser humano Al cual Sofía había contestado Que había visto muchas películas Así que ya conoces un poco acerca de Sofía Bueno, se acaba de dar de conocer que la compañía que creó a Sofía Está por comenzar la producción masiva de este robot Para así poderla vender al público Sofía se podrá adquirir numerosas funciones Que podrá conversar mostrando expresiones faciales Y también podrá tomar la temperatura de una persona E incluso hacer aerobics La empresa ha dicho que quiere vender miles de estos robots Tanto grandes como pequeños Para ayudarlos a la gente en temas de educación y cuidado de la salud Y es que la empresa asegura Que estas máquinas terminarán convirtiéndose en nuestras amigas Y en un futuro cercano Los seres humanos y los robots Caminaremos juntos Ahora sí, aquí viene la pregunta ¿Tú quieres tener a tu propia Sofía? Me gustaría saberlo en la caja de comentarios Si te gustó este video Te invito a que te suscribas a este canal Además, no olvides activar la campanita de notificaciones Para que seas de los primeros en ver nuestros videos Hasta la próxima